que dice mi gente aquí andamos otra vez en otra aventura de pesca el canal del valley angler ya se la saben la razón de este intro es para la aventura de pesca que tuvimos ahí en castig lake california se nos olvidó hacer el intro otra vez y pues decidí hacer el intro aquí en el trabajo otra vez el valley angler en la escuela de random little breaks o vamos a dejar el intro para la aventura de pesca que tuvimos ahí ese día este está haciendo frío estaba nublado pero pues eso no para la pesca como les digo decidimos ir a castig y enfrentamos una lancha y con el amigo oscar y su hijo el cale y nos fuimos a tirarle a las bullas ahí con cut bait sardina anchovia y unos love worms a ver cómo nos va gracias a mi gente por suscribirse al canal del valley angler que le gusta la pesca y es adicto a la pesca el chavalón y pues también le queremos mandar un agradecimiento en especial ahí para oscar y para cale que nos acompañan ahí en unas aventuras de pesca son buenos pescadores ellos y se le agradece a la amistad la verdad le vamos a estar dejando unas capturas ahí que tuvimos ahí como les digo fuimos a castig y fuimos a las bullas y pues fuimos a buscar el pique de los strippers porque en la orilla ahorita hay mucha basura y hay buen pique en la orilla eso a ver cómo nos va gracias a mi gente por todo el apoyo que nos brindan se le agradece de corazón esperen capturas mi gente y pues nos miramos en un ratito todo el pez first catch of the day no ahí viene ahí viene ahí viene bring it bring it bring it over here over here first striper oh yeah nice one ahí está watch it be that same cat bitch oh hell no 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 show me the cat now bring it to you don't get in the water oh espérate, se sentía que estaba atorado se miraba bueno no, se ponía por las manos las piernas thinkов creo que podé tour te tiran? es bien a ti no, ahí viene oh es un calde oh, no, no no ¿Qué está? ¿Coffee? ¿Coffee? ¿Con logo? Ahí viene Ya Se siente pequeño Y se atoró Ah, tío Sí Vamos Little striper Está bueno Está bueno Lockworm Está la cocina Sí, ¿verdad? Sí Está pequeñito Traelo para acá, ¿verdad? Sí, lo acabo de tirar ¿Qué era? ¿El gusano? No, la caña ¿Dónde está el gusano, hijo? Ah, acá, pues ¿Ah? Lo agarro para el mar No, lo voy a subir aquí ¿Dónde estoy yo? Pásame el gusano ¿Chiquito? No, está bueno Sí Ah, esos están buenos Mi primero Es todo Ya nomás falta Acá el Valley Ingrid No, pero cuando Cuando están Los dos Ay, están bravos Se los van a comer Los coyotes ¿Está bueno? Pásame la neta Ahí está atrás de él No, no, no Pásame la neta Oh, no, aquí está I got it, I got it I got it ¿Qué es? 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 Creo que se va a ir con esta Sí Sí ¿Se cruzaron? Sí 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 ¡Voy, ve, ve, ve! ¡Voy, ve, ve! ¡Voy, ve! ¡Voy, ve! ¡Voy, ve! ¡Voy, ve! ¡Voy, ve! ¡Voy, ve! Está bueno, está bueno ¿Hasta abajo? Sí Sí ¿Dónde estás? ¡Voy, ve! ¡Voy, ve! ¡Voy, ve! Ahí está Let me see ¿Qué viene? ¿Y me pones así? ¿Y me pones así? ¡Hasta abajo! ¡Macho! ¡Voy, ve! ¡Voy, ve! ¡Voy, ve! ¡Voy, ve! No, ya está pegado ¡Sí! ¡Sí! ¡Yup! ¡Y está pegado! ¡Y es corriendo para acá! Ya, ya, ya! ¡Y por eso dije ya está pegado! ¿Y si lo hace aquí? ¿De delante o qué? ¡Voy, ve! ¡Voy, ve! ¡Está bueno este! Ya cruzó la línea esa, ¿Vas? ¡Voy, ve! ¡Voy, ve! No. No. I'll get him. It's 10 pounds. Catfish. It's a cat. Little cat right here. Cast 8. Patrocinado por. ¿Quieres que acceder esto en el phoenix? No. Ok. ¡Hell, sí! ¡Yup! Ya, aquí... ¡I te dije, Andrew! Aquí hay un poco. ¡Suscríbete, Andrew! ¡Oh! ¡Ey, estos están buenos! Todos los que están saliendo están buenos. No están chiquitos, están de buen tamaño. ¡Oh, el agua está subiendo en el agua! ¡Uy va, sol, sol! ¡Pasa mi trapo! ¿Pasa mi trapo, el trapo amarillo? ¡Aca está, acá está! ¡Ey ve, pero está moviendo en la bota! ¡Es ok! ¡Ahí está, está cerca, está cerca, ahí está! ¡Ahí vale! I got it su lengua si le sale la lengua esta vomitando toda la cosa le sale la lengua mire por el frio oh yeah 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 it's because it's 4 pounds tip up tip up oh it's because he's abajo de su caña I know but you're almost he 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 get the skunk off baby get the skunk off he 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 your lipo baby hold it hold it let me see he 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 oh yeah he 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 those are so good man hey you keep on washing water relax show the camera let me see let me see Sí. ¿Los quieren jugo? Yo me chingo uno. Sí. Vámonos. Le tiré allá. ¿En serio? Sí, allá donde... Te dije yo. Ya está más para allá. Sí. no duró ni un minuto, luego luego hoy viene con la de como dice el calén con la lengua por fuera y si 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 así es challenge completed, challenge completed dengan PAM Patrol? sí ¿Do I still have it? sí no, 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 no no tengo esta es un striper con el Paw Patrol con el Paw Patrol, ahí está el Paw Patrol give a fuck doubles double trouble solo en esta calle yeah este bolivia es bien cortito está pequeño pero mira pero a veces eso no meterle la niña flatline no sardina si está grande si a ver si no es un padre ya lo costó ya lo costó ya está con las cañas hay como lo revienta el bárbaro si quiere enredar esa caña enredarla esta? si, si, si este lado hey, mi padre es un gran ya lo cruzó si si esta esta ok esta esta está hay va a ser un padre tiendes arriba tiendes abajo tiendes abajo ¿Dónde está el tránsito? Cuidado con el otro. No te pierdas el río. ¿Quieres el tránsito? Sí. Oh, es un bagre. ¿Ya viste? Sí. Ahí está. ¿Quieres un bagre? Sí, y usted dijo que es un bagre. Está bueno el vacetón. Sáquenlo para allá si quieres.